Mire, quiero saludar a un gran invitado, él se llama Ramón Rodríguez Verdejo, es más conocido como Monchi. Nació en San Fernando, en la provincia de Cádiz, en el año 68. Director deportivo del Sevilla desde el año 2000, en el cual el equipo ha tenido grandes éxitos y ha sido reconocido tal vez como el director deportivo más importante del mundo. Un hombre con un ojo impresionante, acá el otro día dábamos el once ideal de los jugadores que él ha fichado, que ha escogido y son de verdad grandes figuras a las que él le ha puesto el ojo y efectivamente se han convertido en eso, en grandes figuras del fútbol mundial. Monchi, muy buenas tardes, buenas noches para usted, ya es tarde en España, ¿cómo le ha ido? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarlo. Unos días agitados, mucha prensa en estos días. Sí, la verdad que desde el viernes para acá, que anuncié mi salida del club, ha sido un no parar de entrevista y atender a compañeros suyos de aquí, de España, como tiene que ser, hay que estar para todo. Y bueno, llevamos unos días un poco atosigantes y quedan todavía algunos, ¿no? Pero bueno, con buen gusto y con placer de atender a los compañeros. Monchi, nosotros encantados, por supuesto, de escucharlo aquí desde Colombia y muchos oyentes oyéndonos alrededor del mundo. Me llamó la atención cuando usted habló de su retiro y decía que llevaba ya más de 20 años haciendo esto. ¿Cómo comenzó usted haciendo esto? ¿En qué momento dice usted, esto es lo mío? Yo tengo el ojo para escoger grandes jugadores y esto va a ser lo mío, no la dirección técnica, no ser directivo, lo mío es esto. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues yo fui futbolista de Sevilla, fui portero durante nueve temporadas y en un momento puntual el club es el que me plantea la posibilidad. Yo nunca había aspirado a esta posición que llevo desempeñando durante los últimos 10 años, ¿no? Yo no tenía vocación de director deportivo. El club me lo planteó porque me imagino que vio en mí posibilidades y a partir de ahí, bueno, pues hasta hoy, ¿no?, creciendo desde prácticamente la nada, ¿no? Porque empezamos en segunda edición con muchos problemas económicos y fui poco a poco haciéndome a algo que no era una vocación, que no era un objetivo y que al final se ha convertido en mi vida, ¿no? Esta mañana, Monchi, tuve la posibilidad de leer la carta que le escribió su hijo Alejandro sobre todo lo que ha significado para la familia, para su entorno, esta decisión tan complicada. Realmente toda su vida, la de su hijo y una gran porción de la suya, pues dedicada a un equipo, a una institución, a unos colores. ¿Qué sintió al leer esas frases escritas por su hijo, sangre de su sangre? Emoción, ¿no?, emoción, alguna que otra lágrima. Y, bueno, yo creo que él lo describe perfectamente, ¿no?, describe lo que sentimos en nuestra casa, ¿no? El Sevilla no es mi lugar de trabajo, el Sevilla es mi casa, ¿no?, es el club al que quiero, ¿no? Yo he dicho muchas veces que soy más sevillista que directo deportivo, ¿no?, y él lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha mamado, y, bueno, creo que es una descripción perfecta de las sensaciones que estamos viviendo ahora mismo en el entorno familiar e incluso en el entorno de amigos e incluso en el entorno de la afición del club, ¿no? Javier, en España, creo que tenía pregunta para Monchi. Javier, adelante. Sí, hola, ¿qué tal, Monchi? Bueno, yo quería preguntarte ya por en qué consiste tu trabajo, como director deportivo, porque es una figura de la que todo el mundo habla, pero nadie sabe realmente en qué consiste y, por ejemplo, ¿cuántos partidos puedes ver a la semana? Bueno, lo mío es fundamentalmente la planificación de la parcela deportiva del club, ¿no?, todo lo que compete a jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, escalafones inferiores y, bueno, lo más llamativo, evidentemente, es el trabajo de scouting, ¿no?, de la búsqueda de jugadores, de señalar perfiles, de hacer seguimientos. ¿Cuántos partidos? Pues depende, depende, hay semanas en las que no viajo mucho y pueden ser en torno a, más o menos, sin exagerar mucho, unos 10 o 12 partidos. Cuando viajo veo menos, porque evidentemente las horas de viaje son menos factibles, ¿no? Pero es mi forma de trabajar, ¿no?, yo creo que no solamente yo, sino mi grupo de trabajo, ¿no?, de ver mucho fútbol y visualizar muchos partidos para intentar descubrir ese jugador que nos pueda aportar rendimiento de presente y en un futuro poder generar plusvalía para seguir creciendo. Monchi, justamente de lo que más se habla es de esa plusvalía de más de 200 millones de euros que usted le ha dejado al Sevilla. ¿Hiciste algún método para escoger esos jugadores para ver ese talento que tal vez otros no ven? No, bueno, la plusvalía es importante, pero la plusvalía no sería nada si no se hubiesen conseguido también logros deportivos, ¿no? Nueve títulos. Sí, nueve títulos, 16 finales. ¿Un método, una fórmula? No, yo creo que hay un seguimiento exhaustivo, hay una serie de filtros que vamos haciendo con los jugadores para llegar a conclusiones y, sobre todo, para mí una de las claves de la buena planificación de un club de fútbol, llámese Sevilla, llámese cualquier otro equipo, es la buena coordinación con el entrenador, ¿no?, con el director técnico. Porque si tú no eres capaz de traer el perfil del jugador que quiere el entrenador, que quiere el director técnico, ese jugador va a ser complicado que puedas rendir. Y eso en el Sevilla siempre lo hemos tenido porque la relación con el entrenador ha sido muy estrecha. Moncho, usted ha estado atrás del fichaje de muchísimos jugadores, de Rakitic, de Luis Fabiano, de Canuté, de Diego Capel, en fin. ¿Cuál ha sido el que usted más lo ha sorprendido a lo largo de su carrera? Hombre, yo siempre digo que el fichaje, no del que me sienta más orgulloso, porque me siento de todo orgulloso y satisfecho, pero sí que ha sido un poco el reflejo del fichaje perfecto es el de Daniel Alves, ¿no? Cuando lo firmamos con 20 años, joven, semidesconocido de Victoria de Bahía, necesitó un tiempo de adaptación en el club y se lo dimos. Luego fue creciendo, consiguió títulos con el Sevilla, cinco títulos. Luego se vendió en la venta más importante de la historia del club, por casi cerca de 40 millones de euros. Yo creo que es el fichaje que siempre querríamos hacer, ¿no? Dani, perdón, Monchi, no hay solo... Estaba pensando en Dani Alves. Monchi, no solo hay que fichar grandes jugadores y grandes figuras, sino hay que fichar buenas personas. Porque todos sabemos que al final un gran jugador que no sea buena persona no va a llegar lejos. ¿Cómo hace usted esa parte de estudiar a la persona, más allá del jugador, que sea un crack en la cancha, pero que sea una buena persona? Yo he sido parte de un vestuario durante mucho tiempo y sé que lo que usted está diciendo es clave, ¿no? Crear un buen ambiente de trabajo y para eso es necesario buenas personas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues intentamos buscar información, hablar con compañeros antiguos, hablar con entrenadores que han tenido a ese jugador, con directores deportivos, reunirnos con el jugador, analizar su entorno familiar, bueno, un trabajo también de análisis que va más allá de ver al jugador en un campo de fútbol, sino también intentar encontrar la información necesaria para hacer un dibujo de la persona, no solamente del futbolista, como usted bien decía. Monchi, tus fichajes triunfaron en el Sevilla principalmente porque tenían el tiempo para hacerlo. Lo hablábamos de Dani Alves ahora, que pasó un periodo de adaptación, quizá en otro club, en un club más grande sería más complicado, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Alex Vidal, jugador que en el Sevilla no necesitó ese periodo de adaptación, que triunfó, que se vendió al Barcelona, y en el Barcelona le costó, sí que es verdad que desgraciadamente cuando estaba empezando a jugar, cuando era importante para Luis Enrique, tuvo una lesión grande. Realmente, ¿el periodo de adaptación en el Sevilla se puede equiparar de un club grande o precisamente por los fichajes triunfan? No, el Sevilla ya en la época de Dani Alves teníamos un mayor margen, ahora ya el margen ese se ha reducido, pero sí es verdad que tenemos todavía ese margen. En los equipos top, y tú has dicho dos, Madrid y Barcelona fundamentalmente, ahí no hay tiempo, porque ahí el jugador tiene que llegar y rendir. Y por ello es más difícil, por ello tanto Madrid como Barcelona apuestan por el producto final, no van a productos en elaboración, y por eso han firmado a Rakitic del Sevilla, o han firmado a Lepida del Sevilla, y no han tenido a cuando Rakitic era más joven, porque no hay posibilidad de testeo en el fútbol de tanta, tanta, tanta exigencia. Monchi, tengo que preguntarle por supuesto por los jugadores colombianos, que usted ha tenido la posibilidad de llevar al Sevilla, Carlos Baca, una de las grandes figuras de los grandes negocios también que hizo el Sevilla, recientemente Jorge Carrascal, jugador juvenil de Millonarios, y se habla de uno aquí en Colombia en las últimas horas, Nicolás Benedetti, dicen que usted lo dejó muy encaminado, muy charlado, ¿qué nos puede contar? No, no, no hay, no hay tanto, Nicolás Benedetti es un magnífico jugador, lo conozco bien, lo hemos seguido mucho, pero no hay nada avanzado, ni mucho menos, de hecho cualquier gestión que haga el club ya no será competencia mía, sino habrá otras personas que tendrán que decidir, y bueno, yo conozco bien a Nicolás Benedetti, pero no hay nada avanzado. En el caso de Carlos Baca, bueno, una de las satisfacciones más grandes que me ha llevado como director deportivo, porque más allá del profesional, con Carlos me une una magnífica relación y tengo una, y nos dio dos años magníficos en los que conseguimos dos títulos, y en el caso de Chivo Carrascal, bueno, ha tenido mala fortuna con las lesiones, está, le ha costado trabajo arrancar, pero bueno, todavía es joven y tenemos, tenemos confianza. Monchi, ¿qué le dejó haber sido dirigido por un técnico como Carlos Salvador Bilardo, del que se habla mucho, por supuesto, y que ha dejado toda una escuela en cuanto a dirección técnica, pero cómo eso se puede aplicar a lo que hace usted hoy en día, a ser director deportivo? Bueno, a mí me, la aportación de Bilardo en mi época de jugador, cuando fui jugador de él en el año 92, aquí en Sevilla, más que al profesional, influyó mucho más a la persona, ¿no? Yo aprendí de Carlos en muchos valores que ahora los aplico, ¿no? Tanto como persona como profesional, fundamentalmente a ser meticuloso, a ser, a dar la importancia a los pequeños detalles, a intentar no dejar nada de improvisación, son parcelas en las que Carlos se movía muy bien. Monchi, lo hemos repetido innumerables veces, usted fichó grandes figuras, pero ¿hay alguno que usted recuerde que se le haya escapado, alguno que usted vio y de pronto dijo, no, este, este no, y después reventó y era, y era un crack, y hoy en día es, es figura o alguno que, que usted lamentó no haber fichado? Bueno, yo tengo un cuento como anecdotal, no por, por, no por culpa o por responsabilidad del Sevilla, sino porque al final no se pudo hacer, en el top 3 de esos jugadores, pues estaría Marcelo, el jugador del Real Madrid, que, que venía para España, y la una, era una opción para el Sevilla, y al final se fue al Madrid, Neyel De Jong, el holandés, el jugador de, 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 del Ayas, que lo teníamos prácticamente cerrado, y en el último momento se arrepintió, pero sobre todo, cuando me preguntan, que esa pregunta me la han hecho una vez que otra, siempre digo Roby Van Persie, ¿no?, que estaba prácticamente cerrado, y cuando estábamos en el hotel esperándole para, para firmar, el Arsenal se nos cruzó por medio y se lo llevó, ¿no? Monchi, en los últimos días las eliminatorias acá en Sudamérica movieron mucho el ambiente, uno de los temas de los que más se habla es de la posible salida de Bausa como técnico de Argentina, y por supuesto siempre aparece como candidato Jorge Sampaoli, a quien usted convenció de que justamente fuera el Sevilla, ¿cómo ve la continuidad de, de Jorge en este momento en el Sevilla, con todo lo que se está hablando en este momento en Argentina, y por supuesto con un interés del que ya se habla en la AFA? Bueno, yo creo que cada vez que Argentina pierde un partido, y esta vez cuando ha perdido contra Bolivia, hay una crisis, y siempre Bausa está en el ojo del huracán, y siempre suena Sampaoli como sustituto, pero bueno, yo creo que eso es fruto a veces de la decisión que hay, ¿no? Con la clasificación de la selección argentina, que actualmente es quinto en esas rondas clasificatorias, pero bueno, nosotros no, Sampaoli es entrenador de Sevilla, está entrenando, está contento y poco más, ¿no? Monchi, a mí me gustaría preguntarle por el proyecto que viene ahora con la Roma, ¿en qué va a consistir su trabajo? ¿Va a ser exactamente lo mismo? ¿Qué le ha dicho Spaletti, si es que ha hablado con él y los directivos? Se ha adelantado usted, porque yo todavía no he firmado. Bueno, en caso de que se vaya para allá. No tengo decidido todavía el futuro, es verdad que hay una opción importante con la Roma, pero no he avanzado tanto como para hablar con Spaletti, ni mucho menos, no, no, hay un interés, estamos estudiándonos mutuamente, nos hemos conocido, y bueno, igual que hay otras opciones, pues esta es una más, pero todavía es pronto. Ahora mismo todavía estoy en el trance de salida y en el que estoy centrado. Y tú ya has anunciado que te marchas, que esto sin duda no es un adiós definitivo, que algún día volverás al Sevilla, porque es tu casa, es tu sentimiento, decías el otro día que a ti te latía el escudo, una cosa que a mí realmente cuando lo escuchabas se me ponían los pelos de punta. Yo te tengo que preguntar por la parcela de director deportivo que aún sigue siendo, y no sé si algún jugador de la actual plantilla te ha comentado que se va contigo, no que se vaya al club al que te vayas tú, eso no lo has decidido todavía, pero sí que diga que, bueno, que prefiere marcharse del equipo. No, no, en absoluto no, yo creo que el Sevilla sigue siendo igual atractivo y no hay, no hay ningún tipo de comentario, o sea, pero todo lo contrario, yo creo que el jugador que está en el Sevilla es feliz, es un club que está peleando sin importancia en los últimos años y no hay, no hay ningún tipo de comentario en ese que está en el Sevilla. del Sevilla, una posición que, como dice Javier, muchas veces no entendemos bien qué hace un director deportivo, pero cuando ve uno lo que ha hecho, uno que ha sido exitoso, pues comienzan a entender además lo difícil que es este trabajo. Le deseamos mucha suerte en el futuro de su carrera, le queda mucho por delante y nuevamente un saludo desde aquí, desde Colombia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros y un abrazo muy grande para todos. Un placer.